Cientos de familias acudieron este domingo al zoológico del altiplano en Tlaxcala, y cómo no, si finalmente se conocería el nombre de los gemelos de León Blanco, nacidos el pasado 18 de marzo en esta reserva. Los inquietos hermanos de Xonotli sabían que era su día, pues desde temprana hora los ojos curiosos se dieron cita para admirar su belleza. La Orquesta Sinfónica Infantil de Nanacamilpa amenizó el encuentro, en el que se dio a conocer que Ixta Xochitl, que quiere decir flor blanca, es el nombre que llevará la cachorra, a propuesta de Marisol Beltrán, de 11 años. Pues yo los empecé a buscar en internet y en libros que tenía en mi casa, y los dos nombres que elegí me llamaron mucho la atención. Yo sentí mucha emoción cuando dijeron que yo era la ganadora y es muy bonito, es una experiencia inolvidable. Siento muy bonito porque nacieron aquí y son de todos los tlaxcaltecas. En tanto que Camila Iraí San Pedro, de 10 años, eligió tlayolo, que significa corazón de la tierra, como apelativo del cachorro. El secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, destacó el compromiso con las especies animales, y en especial con los leones blancos, a través del Programa de Conservación y Reproducción Animal del Zoológico del Altiplano. Reconocer de manera amplia el trabajo que realizan los responsables de este zoológico de Tlaxcala, a la gente que tiene bajo su custodia y su cuidado la vigilancia, no solamente de los leones blancos, sino de todas las especies que se encuentran en este zoológico, que al final de cuentas es un escaparate, es una ventana más para mostrar lo que es Tlaxcala. Los inquietos hijos de Metzli y Tonatiuh han obligado a sus cuidadores a hacer algunas costuras a su uniforme de trabajo. A pesar de eso, siguen cuidándolos con notorio entusiasmo. En estos cinco meses de existencia, así lo pudieron constatar los visitantes, quienes se dijeron emocionados, porque en este recinto se busca conservar al reino animal. Bueno, ya he venido dos veces, una vez en un curso de verano, y cuando vine la primera vez vi que estaban ahí jugando, y sí, ahí están bonitos. Pues eso está muy bien porque así ya evitan que estén en peligro de extinción varios. Sí, están muy bonitos, están cuidados, y aparte ya como que las instalaciones cambiaron ya. ¿Qué te parece que haya leones blancos en Tlaxcala? Pues bueno, pues la naturaleza cada vez nos da sorpresas. Exactamente, y ¿qué piensas que debe hacer la gente para que se siga conservando, para que los sigan cuidando? Pues deberían de que ya no tiren basura, que ya no casen a los animales, y que cuiden esta nueva vida que conocemos ahora. Metzli y Tonatiuh llegaron por donación en 2015 a este zoológico, y en tres años ya se han vuelto los orgullosos padres de tres pequeños, Xonotli de nueve meses de edad, e Ixtasóchit y Tlayolot, lo que ha atraído la atención de visitantes locales, nacionales e internacionales. El ex rancho La Guanaja, que fuera propiedad de Salvador Mercado en la antigüedad, fue un prolífero viñedo que producía uno de los mejores vinos tintos, y ahora se proyecta convertirlo en un santuario de leones blancos. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.